Muy buenos días, hoy quiero preparar un plato muy colombiano de todos los domingos que nos reunimos en familia, un sacocho, pero voy a tratar de integrar las diferentes regiones de como lo hacen, cada región le va adicionando un poquito, o sea lo que es la costa pacífica, la costa atlántica y el interior del país, vamos a iniciar con el misa plat de este plato voy a utilizar para este plato, voy a utilizar costilla de res, voy a utilizar contramulo de pollos plátano verde, mazorca, papa, plátano maduro, yuca, ñame, unas hojas de repollo, auyama, zanahoria, cebolla, pimentón, habichuela, cebolla larga, cilantro, ajo, sal, pimienta, un poquito de color, una tabla y un cuchillo para cortar y lógicamente la olla con la cual vamos a preparar nuestro sacocho, iniciamos con la preparación blanqueando las carnes, las carnes las saque del congelador y las lleve a la nevera el día anterior para descongelarlas, muy importante es quitarle esta parte a la costilla de todas, tanto de cerdo como de res, que es lo que va adherido hacia las vísceras, voy picando por cada hueso la carne, la voy colocando en la olla que tengo previamente ya con un poquito de agua, pero esta muy gorda tiene mejor desengrasar un poquito, aunque igual como vamos a blanquear la carne, en ese proceso también lo podemos hacer, el pollo lo enjuague, la carne que se enjuaga, es el pollo para quitarle los conservativos, teniendo ya las carnes en el agua, que es la escuga, la voy a poner a que ellas hiervan 5 minutos, a los 5 minutos ya les explico en que consiste lo de blanqueo, mientras estamos blanqueando la carne, aprovechamos con un cuchillo moldador por seguridad y vamos partiendo las mazorcas, lo que vamos a poner inicialmente con el sacocho es lo que vamos a preparar primero, las mazorcas, pelo los plátanos, esto tengo que hacerlo debajo del chorro de agua para que no se manche uno las manos, lo importante del plátano es que hay que partirlo con la mano para que el sacocho no se va a poner negro, esto es lo que vamos a echar inicialmente cuando vamos a poner a plantar la carne, que es lo más duro, la mazorca y el plátano, mientras el agua hierve, voy echando, limpiando las verduras, las lave muy bien, como vienen del mercado con agua y jabón, procedo a picarlas para tenerlas listas para después echarlas dentro del sacocho, empiezo picando una por una de las verduras y las voy reservando, las verduras las echan a su gusto, en caso mío a mí me gusta que tenga bastante verdura, aporta muy buen sabor al sacocho, sigo con la habichuela, después sigo con el pimentón, primero lo parto en julialas, lo hago en cuadritos, y estas verduras las reservo, la zanahoria la voy a partir en brunoise pequeño, aprovechando que hay niños que no les gusta, entonces si la ven grande no se la van a comer, es más fácil que se la coman, en caso mío pues ya mis hijos están grandes, pero tengo un nieto, que poco le gusta la verdura, que poco le gusta la verdura, ocultarse así para que se la coman, la cebolla, también vamos a picarla de la misma forma, en estos momentos el agua va a empezar a hervir, entonces este es el momento en que tomamos 5 minutos por reloj, para que precisamente el empiece como a soltar esa parte de las proteínas, no las vamos a utilizar, y esa es la forma de blanquear las carnes, que es lo que estamos haciendo en este proceso, en estos momentos ya nuestras carnes blanquearon, vamos a proceder a botar esta sarguaza, esta agua que tenemos acá, vamos con agua fría, no se preocupen, se guardan bien, ellas no se van a palmar, se dicen que estamos perdiendo sustancia, no, al contrario, terminamos de lavar bien, estamos devolviendo nuevamente en la olla, al pollo le quitamos el cuerito, reservarlo, para después adicionarlo, listo, volvemos a poner nuestras carnes, al fogón, desde el agua fría, y apenas tomen hervor, ya le ponemos aliños, y le adicionamos lo que teníamos previamente listo, que es, con lo que vamos a iniciar la cocción, que es la mazorca, y el plátano, que son las cosas más duras, ya termine de picar todas mis verduras, las dejo en agua, cosa de que no se me sequen, nuevamente les quiero enseñar, como empezar a incorporar su yuca, ustedes le hacen quitar la parte de atrás, donde va pegada la raíz, y ella debe empezar a soltar, una leche, entonces, eso quiere decir que es una yuca nueva, como está en este momento, igual, procedo con la uyama, la voy partiendo, ya la yuca, la limpie, la lave, y los más gruesos, los partí por la mitad, para que la cocción sea más uniforme, como pueden ver, es mucho más fácil, con un cuchillito, esto es un bondador, y corre menos riesgo, de pronto de cortarse, haciéndolo con un cuchillo pequeño, para que la carne hierve, voy alistando, otras partes del proceso, igual, vamos a hacer, con el ñame, partimos por la mitad, y lo pelamos, teniendo cuidado, de no untarnos mucho, porque hay veces que los ñames, pican, o crean alergia, las papas, igual, también las pelamos, verificamos, como siempre he dicho, que esté blanca, que no tenga solanina, cuáles es lo último, que vamos a echar, que es la cocción más rápida, la uyama, y el ñame, por último, el plátano, como lo vamos a echar con la cáscara, tenemos que lavarlo muy bien, con agua y jabón, ya empezó a hervir, nuevamente el agua, vemos, que la sustancia empieza a aparecer, y nos evitamos, que van quedando encima de la sopa, en estos momentos, aprovecho, y empiezo a adicionar, las mazorcas, estas las teníamos también, el plátano y la mazorca, las teníamos en agua, remojando, y procedo a echarlas, porque es la cocción, casi igual, como con la costilla, y ahora sí, adiciono, 15 gramos de sal, para que ella empiece a cocinar, podemos ver que evitamos, como esa nata, que se forme encima de los ancochos, cuando lo iniciamos, a laverlo blanqueado, no se pierde, en absoluto, se pierde sustancia, si al contrario, queda de mejor sabor, haciéndole de esta forma, no vamos a permitir, en que él no hierva, sino llevarlo a punto de borno, no que sea una ebullición muy fuerte, porque igual, se nos va a demorar más la cocción, adiciono, un toquecito de color, para que pues, no quede tan pálido, miren si en realidad quedó bien, tiene un tono, y le pongo, unas, de esta pimienta de olor, le pongo un puñadito de pimienta de olor, que le da mucho sabor, y aroma al sancocho, y el ajo que tenía picado, procedo también, añadirlo en este momento, ya vamos dándole sabor, en la costilla, ya, dejamos que él empiece a hervir, tapamos, y ya empieza a cocinar, tenemos, las verduras que teníamos picadas, que hemos dejado en agua, y aquí vamos a reservar, según como vamos a echar, primero, vamos a poner las papas, y buscamos la yuca, que son los que vamos a cocinar, en conjunto, esto también lo remojamos en agua, cosa que no se lo seque, aquí, las voy a colocar de acuerdo al orden, como las vamos a poner, de último, lo que es el ñame, y la uyama, que son los más blanditos, después sigue la yuca y la papa, y aquí tenemos las verduras, que después que tengamos unos 20 minutos de cocción, pienso adicionarlas, para que vayan cociendo bien, y vayan soltando también su sabor, ya tenemos 20 minutos de cocción, desde que echamos la mazorca, echamos el plátano, seguimos observando, que eso no se nos ha hecho nata, escurrimos nuestras verduras, con la ayuda de un colador, y procedo a echarlas, a la sopa que tengo, revuelvo, y vamos con nuestro sancocho, el sancocho es muy saludable, porque lleva muchísima verdura, y esta verdura, no se asusten, que toda esta, con la cocción de la carne, prácticamente va a desaparecer, y lo que hace es que va a aportar, todos sus sabores, por eso la pongo desde este momento de cocción, acabo de probar la sal, y todavía apenas ha cogido, entonces aprovecho, y le echo otros 15 gramos más de sal, y ahí si lo dejo hasta el final, porque es mejor que falte, y es mejor que nos falte la sal, y no que nos vaya a sogar, en estos momentos, quiero probar, como va la cocción, de la carne, ya va media cocción la carne, voy a ponerle la yuca, que la yuca aquí normalmente, pues es muy dura, voy a ir adicionando, igual también el pollo, que habíamos reservado desde un principio, un poquito la candela, porque como acabamos de adicionar cosas frías, pues para que él vuelva a tomar el mismo tono, y ahora que él vuelva a tomar, el mismo calor que traíamos, lo rebajamos nuevamente, bueno, ya igual el calor, como lo traíamos antes de adicionarle el pollo, y la yuca, entonces vamos bajando, para que siga a ese punto, no se nos alborote más de ahí, ahora que el pollo flote, ya sabemos que tiene su cocción, entonces si nos hace falta lo otro, lo reservamos nuevamente, para que no se pase de la cocción, el pollo ya flotó, quiere decir que ya está, entonces simplemente lo volvemos a sacar, y lo reservamos, para ya ir adicionando, la papa, adicionamos la papa, mantiene, que se demora su cocción, y listo, ya esperamos para lo último, vamos a que él, lo tapamos, vamos a revisar la yuca, a ver si ya tiene su cocción, está perfecta, la sacamos, y la reservamos, para ya adicionar, lo último que teníamos, si la papa ya está, a la papa si le falta un poquito, cinco minutos más, ya saqué la papa, ya saqué el plátano, saqué la mazorca, para ir haciendo espacio, esto último que tenemos de cocción, si puede observar, la papa queda cocida perfecta, porque controlé la candela, o sea no lo alborotamos, queda cocida, queda en su forma, perfecta, no queda desbaratada por fuera, y por dentro de pronto, más dura, no cedemos, a ir añadiendole, el zapallo, o la oyama, es un poquito más dura, que el llame, y ya cuando tenga algo de cocción, añadimos el llame, y por último, los últimos 10 minutos, vamos a adicionar, el plátano maduro, que se hace al final, para que no quede dulce, el sancocho, y lo último, que nos quedaría al final, sería adicionarle, el cilantro, que ya lo voy a poner, el toquecito de cilantro, este final, lo dejé a fuego, muy lento, para que ya él se conserve, para que ya la cocción, de este final, se integre totalmente, lo dejo reposar, 5 minutos, y lo sirvo, nuevamente, si les ha gustado este video, denle like, y suscríbanse a mi canal, y espero, estarlo sorprendiendo, próximamente, con otra receta, las cuales van a ser muy sencillas, y suscríbanse a mi canal,